Bienvenido, nosotros somos Importadora TN, una empresa legalmente establecida en Bolivia hace 27 años. Contamos con pruebas ELISA, pruebas rápidas, insumos y equipos de laboratorios actualizados. También usted puede encontrar con nosotros la garantía de la certificación de todos los equipos, asimismo como de los reactivos que importamos, cuentan con su debido registro sanitario y su apoyo también en el tema de la instalación, capacitación, calibración de todos los insumos. ATM cuenta con un personal capacitado para poderle asesorar en todas las dudas y procesos que usted necesite realizar, tanto en la apertura inicial de un laboratorio como en un laboratorio de gran trayectoria. ATM trabaja con líneas bastante destacadas y certificadas, como ser D.R.G. de procedencia alemana, trabajamos con la marca Cortés Americana. Toda la línea de pruebas rápidas en su mayoría son de la marca Acutel. Cuenta con todas las certificaciones y acreditaciones, tanto exteriores como nacionales, ya que cuenta con un registro sanitario y control de calidad. En la marca de micropipetas, trabajamos con la marca Acumax. Esta empresa está constantemente innovando, trayendo productos de calidad. Los mismos se pueden evidenciar en su presentación. Un modelo ergonómico, traemos pipetas variables, tanto como fijas, a precios accesibles. Contamos con insumos y material de laboratorio de la marca Kral Brasilera. ATM está para servirles de lunes a viernes de 8 a 4. También estamos en la página como ATM importadora. Una vez ingresados a la página, podemos ver los productos por categorías, tanto reactivos, equipos y de laboratorio. Por ejemplo, el agitador de tubos cuenta con una descripción básica del modelo que nos va a dar la opción de podernos contactar directamente con cualquier asesor de venta que usted pueda decidir para poder pedir más información, costos o cotizaciones con el encargado de ventas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!